Un saludo muy especial a toda la comunidad de Yopal, pues entre el día de ayer y hoy se ha hecho una serie de procedimientos con el acompañamiento de las diferentes entidades político-administrativas, aquí la jurisdicción, del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea. En este momento pues podemos dar un parte de 12 capturas, 11 hombres, una mujer. Ayer se presentó la actividad de desalojo con el acompañamiento del ESMAD, de personería, de todas las entidades y una persona sobre un caballo enlaza a uno de nuestros hombres del ESMAD, genera unas lesiones personales, un ataque a funcionario público y esta persona es capturada en flagrancia, puesta a disposición. El día de hoy se capturan 11 personas, los diferentes delitos de invasión de tierras, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena, también se logra la inmovilización de 20 motocicletas y un vehículo. Ese es el parte que en este momento pues le podemos dar a la opinión pública. Es importante pues nuevamente hacer un llamado a atención a sobre los hechos de ilegalidad que representan las vías de hecho, como vale la pena manifestar, la ocupación ilegal, la invasión de tierras está totalmente proscrita y las instituciones del Estado, con acompañamiento de la autoridad política, de la jurisdicción, la alcaldía y la gobernación, pues estaremos muy prestos a evitar que se sigan sucediendo este tipo de hechos en la jurisdicción. ¿Cuándo se logra el desalojo del predio? En este momento sí se hace la restitución del bien a la persona que administra el bien, de todas maneras pues frente a la, digamos así, a la ocupación que se viene dando de manera irregular por parte de estas personas, tenemos en este momento un dispositivo de control de la periferia con el propósito de garantizar la tranquilidad de las personas que se encuentran en esta finca. Desafortunadamente se han presentado algunos daños, se presentó un carneto de una red también, algunos daños allá en las cercas y es importante, vuelvo y repito, pues manifestarle a la comunidad el compromiso total de las autoridades con el propósito de evitar este tipo de actividades. ¿Pero en él estas personas capturadas serán judicializadas como ordena la ley? Sí, en este momento están siendo judicializadas y bueno pues ahí la Fiscalía General de la Nación y con la Policía Nacional están haciendo un trabajo importante pues con el propósito de que estas personas tengan que responder ante la justicia. ¿Cuántas personas son las que han invadido este predio? Más o menos, ¿cuántas familias? No, pues en este momento no tenemos ningún tipo de censo porque como es ilegal el tema, desafortunadamente pues tenemos una serie de, digamos así, de situaciones irregulares donde no dan cara en el momento en que se llega a hacer el procedimiento de verificación con el acompañamiento de la personería, de la Secretaría de Gobierno y pues entendemos que hay una serie de intereses oscuros con el propósito de generar la ocupación de manera permanente de esta finca. ¿Coronel, se puede establecer esas 12 personas de dónde son procedentes? Pues el origen de estas personas es de diferentes localidades, en este momento pues estamos precisamente con el CTI y la Fiscalía haciendo las verificaciones y la persona que se capturó ayer, que generó las lesiones personales en contra de nuestro funcionario, es de Tame Arauca. Se había dicho que habían ciudadanos venezolanos en esa protesta, ¿se ha podido establecer? En este momento pues dentro de la individualización que tenemos de las personas que están puestas a disposición en este momento no tenemos un parte de personal extranjero capturado en este momento. ¿Coronel, qué tipo de acciones estaban realizando estas 12 personas capturadas el día de hoy? Vuelvo y repito, estas personas son capturadas por invasión de tierras, daño bien ajeno, violación de habitación ajena. ¿Se presentó algún tipo de choque con la fuerza pública para que tuvieran que capturarlas? Están invadiendo tierras, digamos así, privadas, administradas por un tercero, donde nosotros tenemos que hacer la aplicación del artículo 81 del Código Nacional de Policía. Hay una resistencia permanente frente al procedimiento de las diferentes autoridades y en ese sentido pues nosotros hacemos lo que nos corresponde.